Jerarquías celestiales, coros angélicos, cómo se organizan, cómo son, cómo nos pueden ayudar. Asiste a este video podcast hasta el final y te explicaremos de principio al final este tema. Comparte y dale tu like. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. Bienvenidos a un nuevo podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen. Bien, ya un nuevo año, un nuevo paso para todos y cada uno, con mucha fe, con mucha confianza, sin desespero, sin entrar en crisis nerviosas. ¿Qué va a pasar? Estoy en crisis económica por esta, por aquella razón, las enfermedades, los cambios que hubieron de un año para otro. Tantas cosas que puedan haber pasado, pero tenemos que siempre tener nuestro corazón puesto en las realidades sobrenaturales, en Nuestra Señora. Bueno, sagrado corazón de Jesús a través de Nuestra Señora, los santos patronos, los santos de devoción, etc. Y los santos ángeles. Los santos ángeles que Dios creó, que Dios nos puso, les puso como misión ayudarnos, les puso como misión organizar este universo tan bonito, tan bello, tan perfecto creado por Dios. Y es un tema muy apasionante. Entonces, esta podcast, vamos a hacer el tercer podcast de los santos ángeles, para entender un poco más esa naturaleza angélica. Y estamos con el hermano Nicolás Forero nuevamente. Salve María, señor Nicolás. Salve María, señor Cristian. ¿Cómo está? Una alegría estar nuevamente aquí. Bueno, es una alegría por muchas cosas, por estar con usted, pero por estar con quienes nos asisten. Pero bueno, en este tiempo que ha pasado, desde los últimos podcasts que hicimos, es bonito constatar el apostolado que están haciendo estos programas. Y bueno, como usted dice, en medio de las vicisitudes, de las dificultades, he percibido que estos podcasts son un momento como que de un alto en el camino para las personas, como que una especie de refrigerio para tener la posibilidad de pensar en otras cosas. Y sobre todo, más que pensar en otras cosas, pensar en cosas más elevadas, cosas más que nos remiten a lo sobrenatural, a Dios, a Nuestra Señora. Y bueno, es una alegría por eso estar aquí, poder hacer ese apostolado. Y bueno, para nosotros mismos que estamos aquí sentados, es un gran apostolado. Nos hace muchísimo bien al alma. Y bueno, creo que esa es la razón de que también se haga apostolado. Exacto, muy bien. Les recomiendo a nuestros seguidores, no es necesario verlo en orden, pero vale la pena verlos, los dos primeros podcasts que hicimos de los Santos Ángeles de la Guarda. Les voy a dejar el link en la descripción de este video podcast, porque está en YouTube y está en Spotify. Y el hermano Nicolás estuvo en el primero, con dos hermanos que ahora están de misión allá en España. En el segundo lo hicimos los dos. Hablamos sobre el Ángel de la Guarda, sobre hechos de apariciones de ángeles a los santos, a diferentes situaciones. ¿Cómo comunicarse uno con su Ángel de la Guarda? ¿Cómo saber si es...? No sé si la gente probó, si hicieron el intento de comunicarse con el Ángel de la Guarda. Si alguno hizo, yo creo que ciertamente hubo buenas respuestas, porque bueno, eso es una realidad más real de lo que imaginamos. Y hoy, ayer, bueno, escuchamos una humilidad de nuestro fundador, Monsignor John Klaas, no sé si usted la habrá escuchado. Contó un hecho de una judía alemana, Helen Keller, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Helen Keller. Estaba estudiando alemán, alemán o Nicolás. Empezando. Empezando. Y ella era sorda, ciega y, bueno, muda. Lo mismo, muda. No sabía hablar porque el habla, la comunicación verbal se aprende mirando o escuchando. Y ella no sabía ni hablar ni escribir ni nada, porque no veía ni escuchado. Y fue una historia bonita, que quiero investigar un poquito de eso. Bueno, ¿usted leyó la historia de Helen Keller? No, no traigo la oportunidad. La he escuchado a muchos hermanos que la han leído y la cuentan porque es muy, muy interesante, pero no la he leído. Y ella tuvo una institutriz alemana que le empezó a hacer como un tratamiento para que empezase a comunicarse con el mundo exterior, porque ella literalmente estaba sellada. No veía y no escuchaba. O sea, era ella. Imagínese. O sea, nada. Pónganse en la situación cada uno. Y comenzó con el agua. ¿Ustedes acuerdan? Tenía sed. Tenía sed. Le daba agua. Antes le daba agua. Entonces la institutriz empezó a hacerle, no sé, dos palmaditas, tan, tan, y le daba agua. No me acuerdo si eran dos o tres, pero bueno, era algo así que le daba, lo tocaba de una manera y le daba agua. Y cada vez que le iba a dar agua, hasta que un día Helen Keller le hizo a la institutriz el mismo gesto que la institutriz le hacía a ella, Helen Keller se la hizo a la institutriz, tan, tan. ¿Qué significaba? Que quería agua. Que tenía sed. Que tenía sed. Y empezaron a crear un lenguaje. Y empezaron a crear un lenguaje. Fue, o sea, para resumir, y porque no es el tema de nuestro podcast, fue tan avanzado eso que Helen Keller daba discursos públicos a personas que ni veía ni escuchaba. No sé qué. O sea, aprendió a hablar. Aprendió a hablar. Aprendió idiomas. Aprendió idiomas. Aprendió a hablar en público. Bueno, no sé si, yo creo que no tenía pánico escénico porque no veía ni escuchaba. Si le hablaba a uno o a un millón, no era lo mismo. Pero era impresionante, impresionante. Entonces, nuestro fundador terminó la conclusión de por qué cuenta eso en un sermón o por qué lo estamos contando aquí. Porque más o menos el ser humano, con la decadencia, etcétera, de la humanidad, fue como que alejándose de la vida sobrenatural. Bueno, vino nuestro Señor con la redención, etcétera. Volvió toda una renovación de gracias y bendiciones en los milagros que ustedes escuchan de nuestro Señor y de los apóstoles y de sus sucesores durante varios siglos. Fueron monumentales. Pero en este momento comenzó a disminuir, disminuir nuevamente. Toda esa relación con lo sobrenatural. Fueron como quedarnos ciegos y sordos de un mundo sobrenatural, que es más real de lo que nosotros sentimos e imaginamos. Claro que los católicos que conocen su religión, su fe y que buscan estudiar la historia de los santos, se dan cuenta que esa no es la realidad. Que hay mucha comunicación con los santos y ángeles y Nuestra Señora y Nuestra Señora en el cielo. Entonces él daba eso, que nosotros tenemos que empezar a aprender, a saber cómo son los gestos del cielo. Como las dos palmaditas. Exactamente. Porque en el mundo moderno es en la correría, el no pensar, el decir, la comunicación rápida que termina en incomunicación, porque nadie se entiende en las redes sociales. En este último mes he visitado a mucha gente que me dice lo mismo. Las familias están destruidas porque no se comunican, siendo que la facilidad de comunicación, entre comillas, es mucho más amplia, pero no ha sido así. Porque el cielo no se comunica a uno por WhatsApp, ni por Facebook, ni por Instagram, ni las relaciones del cielo son como actualmente las humanas. Exactamente. Entonces nosotros para relacionarnos con Dios, con Nuestra Señora, con los ángeles, con los santos, es, aquí tenemos que aprender, tenemos que estudiar, por ejemplo, Nuestro Señor Jesucristo, en qué momento, los momentos que se retiraba en oración. Fue a solas, en el Huerto de las Olivas, por ejemplo. Yo creo que la vida de Nuestro Señor Jesucristo fue un constante ejemplo para enseñarnos eso. Exactamente. Entre otras cosas, ¿no? Exacto. Pero sí. Voy a poner aquí el cronómetro porque no lo puse. Se nos va el tiempo. Son temas súper, súper amplios. Y si no hablamos aquí toda la noche. Aquí nos quedamos. Supongamos que hagamos cinco minutos. Listo. Entonces, hoy vamos a analizar un poco cómo se organizan los ángeles en el cielo. Entendiendo cómo se organizan ellos, vamos a entender un poco cómo relacionarnos nosotros con ellos. Todo el mundo sabe que una persona virtuosa es humilde, es una persona caritativa, que siempre está disponible para los demás, que es piadosa, que los sufrimientos siempre los ofrece por unos o por otros. Usted los ve alegres en medio de la cruz. Es una persona virtuosa que en las altas y en la... El otro día me mandaron un videito diciendo... Un sacerdote. No, no conozco al sacerdote, pero decía... Le recé a nuestro Señor para tener fortaleza y Él me dio dificultades para obtenerla. Y dijo varias cosas. Habitualmente ese es el camino de la santidad. De la santidad del sufrimiento. Ahora estamos rezando mucho por un hermano nuestro de la comunidad que joven, tiene 33 años y está muy, muy enfermo, casi falleciendo, pero él, los que lo han visitado, dice que estaba radiante, brillante, en medio de esa cruz. ¿Quieres ser un ejemplo para nosotros? Señor John Clávez, nuestro fundador, es ejemplo de eso. Quien lo conoce y sabe las dificultades que tiene en su salud, y en fin, cuántas cruces y pruebas por las que Dios lo hace pasar. Bueno, eso es quien lo conoce más de cerca. Pero quien no sabe eso y lo ve, simplemente lo ve y se acerca un poco a Él, lo ve con una alegría, una alegría que se transmite uno estando junto a Él. Aunque esté pasando por las dificultades más terribles, siempre está contento, siempre está feliz, siempre está con deseo de avanzar en la vida espiritual, de avanzar en la vida de la virtud. Y uno pensaría que no está pasando por dificultades. Después uno se entera que, claro, o sea, no solamente que se entera, sino solamente verlo con la enfermedad, la dificultad que tiene actualmente. Él tiene la mitad del cuerpo paralizada. Y, bueno, ciertamente las dificultades espirituales por las que los santos pasan. Bueno, eso es un ejemplo propiamente de santidad, de virtud, de alegría en medio de esos dolores. Que necesitan de nuestras oraciones. Les pedimos también que recen por ello. El hermano Tiago Tamura, que está enfermo, y el Monseñor John Clark, que también tiene esas dificultades. Pero ese es un tema de varios podcasts que tenemos en el tintero sobre el sufrimiento. Pero esto que vamos a hablar hoy va a ayudar mucho para esto. Entonces, hermano, usted nos puede introducir. Bueno, yo le confieso al señor Cristian que cuando usted me dijo para acompañarlo en el podcast nuevamente sobre Los Ángeles, me asusté. Porque, bueno, ya hicimos dos podcasts sobre Los Ángeles. Y aunque es un tema bastante amplio, es un tema que no es fácil, porque poco se conoce sobre ellos. Y, bueno, de repente, empezar a repetir temas y tal, pues no es la idea. La idea, y que lo que usted, en fin, lo que se ha insistido, se ha querido, la intención que se ha tenido con estos podcasts, es que haya profundidad en los temas, que haya materia que las personas puedan aprovechar realmente. Y, bueno, uno de los temores que uno tiene es que empiece ya a repetir. Que se acabe la materia. Que se acabe la materia. Pero es solamente sentarse a preparar. Un cinco minutitos usted se da cuenta. Usted se da cuenta que realmente materia para hablar hay muchísima que nos sirve para el crecimiento espiritual, para la formación. Y, bueno, vamos a hablar del orden de Los Ángeles, de la jerarquía de Los Ángeles. Bueno, es un tema que a un caballero de la Virgen le toca profundamente. Porque en el nacimiento de los caballeros de la Virgen, el Dr. Plinio, yo creo que quienes acompañan los podcasts y quienes conocen un poco más la comunidad, han escuchado hablar del Dr. Plinio. Dr. Plinio Correa de Oliveira, que fue el inspirador de la comunidad. Uno de los grandes temas que él trató en su vida fue el tema del igualitarismo, de la humildad, del orgullo, como que esa contraposición entre humildad y orgullo en la sociedad humana, en la vida de las personas. Y claro, si usted se sienta a ver este tema, sale ya el tema de Los Ángeles, sale el tema de la jerarquía, ese tema tan tratado por el Dr. Plinio. Interesante. Y que en nuestra formación, desde el inicio, pues está ese tema ahí. Sí, el antiigualitarismo, que el mundo proclama la igualdad. A veces tenemos preconceptos, uno escucha jerarquía, escucha orden en la sociedad, y uno ya como que viene aquí, opresión, tiranía, exactamente. Cosa que no es así. No es objetivo. Es algo que no es objetivo y es un preconcepto que tenemos. Hubo reyes malos, hubo nobles malos, etcétera. Pero es como todo. Hay médicos y abogados malos, pero uno sigue recurriendo al médico y al abogado malo. Hubo desvío, etcétera, pero la jerarquía en sí no es mala. En absoluto. Es algo colocado por Dios en la creación. En la creación. Si nosotros vamos a ver los diferentes planos de la creación, hay jerarquía. Bueno, el hecho de que haya planos en la creación, de que haya minerales, vegetales, animales, el ser humano, ya hay una jerarquía en esos planos. No es lo mismo un mineral que no tiene vida a un vegetal que ya la tiene. No es lo mismo un vegetal que no tiene un movimiento propio a un animal que sí lo tiene. Exacto. Y no es lo mismo un animal a un hombre. Usted ve los animales, que siempre hay un jefe de manada. Exactamente. Quítale el jefe de manada a unos leones. Se mueren de hambre. Las aves del cielo, ha visto como para poder volar, ellas se van turnando porque van una en la punta, pero siempre hay una en la frente, rompiendo el viento. Había pensado justo en ese ejemplo cuando estaba preparando el... Ah, sí. A ver, cuéntelos usted entonces. No, no, no. Si usted le quita el ave que va al frente, porque no, no podemos tener líderes, todos los pájaros tienen que ser iguales. Pues resulta que los pajaritos no van a poder volar, porque en el instinto que Dios les puso, están esas formaciones y que tiene que haber un líder que tiene una función específica y que va a ayudar a los demás. En determinado momento. También a cumplir, a alcanzar lo que su instinto les indica. Y hay líderes que en determinado momento dejan de ser líderes y pasan a seguir a un líder. O líderes fijos, digamos, como los reyes, etcétera, pero que a veces necesitan de la ayuda de una persona inferior que pasa a ser en ese momento un líder. Tal cual. Y bueno, viendo un poco, preparándolo, esa relación de la jerarquía con los ángeles, bueno, uno llega necesariamente, tiene que remitirse a un beato de la Santa Iglesia, que le dicen, es un seudónimo que él tiene, Dionisio Aropagita. San Dionisio Aropagita fue un santo que existió en la época de San Pablo Apóstol. Él se convirtió por causa de la predicación de San Pablo Apóstol en Atenas. En el agrópago. En el agrópago, por eso es agrópagita. Sin embargo, este santo... Él y poquitas mujeres se convirtieron porque San Pablo, solo para resumir, se le burlaron en el agrópago porque empezó a hablar, a hablar sobre Dios, sobre la... Les vengo a hablar, ustedes tienen muchos dioses y hay un altar que tienen que se llama el Dios Desconocido. De ese Dios les vengo a hablar. Empezó a hablar, todo el mundo encantado. Pero cuando habló de la resurrección de los muertos, ahí se le empezaron a burlar, cayeron encima y lo dejaron solo. Unos pocos, junto con San Dionisio y unas santas mujeres, se me va el nombre, ahí mencionan una de las santas mujeres, siguieron a San Pablo. Y ellos fueron los que quedaron para la historia. Los otros se perdieron en las brumas de la noche. Bueno, ese es San Dionisio Aropagita, el original, el primero. Este otro, que habla de las jerarquías celestiales, fue un santo, un monje del desierto, no sé propiamente un ermitaño, pero era un monje, que él se quiso poner de ese obdónimo Dionisio Aropagita, en honor a este santo de la antigüedad. Bueno, una de las obras principales de este monje era sobre las jerarquías celestiales. Y de hecho, cuando uno en la santa iglesia habla de las jerarquías celestiales, se remite a él, porque él fue el primero en tratar propiamente ese asunto. Y bueno, tratarlo con cierta profundidad. Resulta que cuando él habla de la jerarquía en ese libro, es bonito, porque él va a la etimología de la palabra jerarquía. Perdón, lo tenía aquí separado. Sí. Me parece que es interesante. Solo para que nos cuente ese libro de qué autor es. Se llama Unidos con los ángeles y los santos de Ferdinand Holbrook. Debe ser un autor alemán. Francamente no sé. Es una edición, creo que colombiana, pero reciente. Bueno, y también estamos usando el libro de Dios y su obra del padre Antonio Royo Marín, gran teólogo de la iglesia. Es un compilador excelente. Un compilador excelente. Los dos autores son tomistas según la doctrina de Santo Tomás y bueno, de la iglesia y de otros santos, pero sobre todo de Santo Tomás. Exactamente. Bueno, por aquí está Permítame. ¿Qué está buscando? La etimología de la palabra jerarquía. Bueno, para resumir. Jerarquía viene del griego. Exactamente. Viene del griego y habla de gobierno santo. ¿Sí? Y él cuando habla de ese gobierno santo, de esa jerarquía, en el fondo él dice ¿qué es esa jerarquía? Es que Dios a unos, en concreto a los ángeles, a unos ángeles, les dio una posibilidad mayor de comprender y amar a Dios que a otros ángeles. ¿Sí? Pero es una jerarquía y es ahí donde como que tumba el preconcepto que alguno de nosotros pueda tener de opresión, de tiranía, esa jerarquía es para que aquellos que comprenden más y aman más porque Dios les dio esa posibilidad le transmitan a los demás. Nuestro fundador siempre usó una imagen muy bonita del relacionamiento humano pero que con los ángeles también se da y de una manera muchísimo más perfecta y es que él decía que ese relacionamiento es como una fuente que el agua va bajando en varios platos tuviera varios platos varios niveles y a medida que va bajando van creciendo y el agua tiene que bajar por todos los platos no es que el agua baja directamente sino que el agua tiene que ir pasando por los diferentes platos para que vaya llegando a los otros a los otros a los otros y el relacionamiento entre los ángeles entre los hombres también pero estamos tratando de los ángeles es así unos que están más arriba más cerca a Dios con más posibilidad de entenderlo y amarlo reciben directamente de Dios y esto le van pasando a los que siguen esto les va pasando a los que siguen esto les va pasando a los que siguen eso es súper natural eso se ve en el día a día es que la vida familiar por eso es un tema que no es por eso es un tema que no es lejano a nosotros no es que estemos hablando de una cosa que es por allá se da en el cielo y eso no tiene que ver nada nada que ver con nosotros al contrario es una realidad que se refleja también en el relacionamiento humano y que nos ayuda a comprender cómo debemos ser nosotros porque yo creo que también uno de los de los ideales que nosotros debemos tener en la vida es angelizarnos angelizarnos no animalizarnos bueno la virtud angeliza o sea nos vuelve más ángeles más espirituales y el pecado animaliza nos vuelve más carnales y más bajos mire que alguna vez no me acuerdo si era un sacerdote que decía alguna vez escuché una reflexión me pareció muy bonita hablando sobre San Juan Evangelista me pareció muy bonita y se aplica enteramente a esto la reflexión empezaba empezaba diciendo lo siguiente las piedras preciosas en el mundo de las piedras preciosas las que tienen más valor son aquellas que más dejan pasar la luz del sol es verdad sí y con las personas con los seres humanos se da de la misma manera aquellos que tienen más como que más valor de alma como que Dios tiene un afecto especial por ellos son aquellos que más transmiten lo que reciben de Dios y decía ¿por qué Dios quería tanto a San Juan Evangelista? sabemos que San Juan Evangelista es el el apóstol el discípulo amado él era eso él recibía el amor de Dios San Pedro era el que más amaba pero San Juan era el más amado y él lo reconocía él mismo lo escribió aquel aquel discípulo que Jesús amaba habló en tercera persona pero era él y él lo reconocía decía ¿por qué San Juan Evangelista era el más amado? porque él era apostólico porque él transmitía lo que él recibía él tenía Dios también le dio una capacidad de transmitir a los otros y Dios por medio de él podía transmitir su cariño y su amor a las otras personas por eso derramaba tanto cariño sobre él no era simplemente claro también había una perelección especial sobre él por ser él pero también era por los demás porque de esa forma Dios podía llegar a las demás personas con los ángeles es lo mismo los ángeles que están más arriba ellos transmiten también más la luz de Dios a los otros ángeles de ahí a las revelaciones del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo da más o menos el ejemplo que usted está diciendo nuestro Señor pasa por el seno virginalísimo de Nuestra Señora como la luz pasa por una piedra preciosa o por un cristal por eso que la Virgen fue Virgen antes durante y después del parque en torno de la fe católica y ella fue la que transmitió al mundo esa luz y sigue transmitiendo hoy en día desde el cielo porque las misiones sabemos que la misión de los santos y Nuestra Señora siguen desde allá arriba y Arqui mejoradas y Arqui más perfectas desde que cuando estaban aquí en la tierra para ayudarnos a nosotros y como eso nos trae una enseñanza ya eso nos trae una enseñanza como nosotros lo que recibimos tenemos que transmitirlo continuamos con nuestro podcast sobre las jerarquías angélicas o cómo se organizan los ángeles cómo nos tratan los ángeles a nosotros con qué ángeles todos se llaman ángeles por extensión se le dice a todos ángeles pero tienen diferentes hay una jerarquía y tienen nombres los ángeles conocemos pocos pero existen conocemos a Miguel San Gabriel San Rafael que hicimos ah bueno hicimos un podcast sobre los tres arcángeles también que usted no estuvo pero hicimos el podcast de los tres arcángeles la misión de cada uno sabemos que existe ángel de la guarda porque la Biblia lo mencionan bueno hay varias partes en la Biblia por montones que podemos decir que los ángeles existen o sea aquí no vamos a citar porque ya hicimos dos podcasts anteriores anteriores pero bueno yo quería hablar sobre la etimología de la palabra jerarquía ya la encontramos y eros ar je que es la palabra jerarquía es una contracción de esas dos palabras que significa potestad sagrada o sea que tiene orden sobre algo inferior pero es sagrada es sagrado es sagrado autoridad política y militar que tienen son jerarquías pero viene de algo sagrado por eso que el mandamiento honrar padre y madre es mucho más extensivo de que honrar padre y madre en el sentido honrar padre y madre es en el sentido de que ellos son autoridad hace poco escuchamos la lectura de san pablo de honrar a tu padre honrar a tu madre él lo especifica bien claro pero tiene extensión a todo lo que tenga autoridad y los ángeles tienen autoridad sobre la creación y tienen su jerarquía entonces vamos ahora a entrar en este tema hermano Nicolás ilústrenos con sus conocimientos por favor no no son conocimientos míos son los santos que hablan la iglesia que habla a lo largo de los siglos pero bueno para tratar de este tema como ya habíamos dicho quien el primero que empezó a tratar este tema es el ese monje cuyo seudónimo es Dionisoro Pajita y él él daba tres jerarquías de los ángeles entonces escuchamos de los nueve coros angélicos claro esos nueve coros angélicos están divididos en tres jerarquías son tres jerarquías dentro de las cuales hay tres coros en cada una si sumamos pues tres por tres nueve ahí dan los nueve coros angélicos de arriba de abajo para arriba entonces él da la primera la primera es de arriba para abajo ah perdón sí de arriba para abajo perdón sí en la primera en la primera jerarquía la de más arriba están los serafines querubines y tronos en la segunda dominaciones virtudes y potestades y la tercera que sería la de más abajo serían los principados arcángeles y ángeles pero bueno hay que memorizarse eso a ver cómo entonces vamos a repetir para que la gente se sepa de arriba para abajo vamos a repetir la primera la de más arriba jerarquía que tiene tres coros el primer coro serafines segundo coro querubines tercer coro tronos la segunda jerarquía el segundo grupo dominaciones virtudes potestades y la tercera jerarquía principados arcángeles y ángeles interesante y esos nombres de dónde salieron para o sea de dónde lo sacó el pseudo donicio él lo sacó de las sagradas escrituras de hecho bueno en las sagradas escrituras tanto en el antiguo testamento cuanto en el nuevo testamento hay varios varios escritores sagrados que se refieren a estos a estos a estos coros a estos coros por ejemplo en el libro del éxodo se habla de los querubines Isaías habla de los serafines San Pablo es el que de los que más hablan ángeles principados potestades en varios trechos de varias cartas tronos dominaciones principados principados potestades dominaciones son sobre todo son sacados de las de las sagradas escrituras interesante y bueno y qué hace cada coro angélico bueno eso ya no es Dionisoro pajita porque él fue él fue bastante genérico otros santos después de él pues ya empezaron a profundizar un poco más en el tema interesante entre ellos San Gregorio Magno fue de los de los que más profundizó en esa parte de las jerarquías su misión de la misión de cada sí exactamente de la misión de cada de cada de cada coro perdón que aquí se me desubicó entonces este orden angélico nos cuadra un montón lo que se llama la la axiología de la de la persona porque lo que vamos a escuchar ahora ordena el alma de las personas porque eso está implícito en cada persona el orden establecido por Dios no es una imposición social bueno eso ya lo hemos hablado en muchos podcasts etcétera como dijeron varios escuelas filosóficas como el iluminismo etcétera que que decían que la religión es una imposición de la de la sociedad eso ya está arquiprobado y vamos podemos hacer varios podcasts sobre el tema viendo la naturaleza del orden que el hombre tiene digamos que después del pecado original tuvo su mala tendencia etcétera pero uno lo analiza en los niños y en las personas y lo estudia con profundidad con métodos científicos con todo lo que quiera con la psicología la cicatría etcétera sana porque hay muchos desvíos bueno eso es otro entrar en psicología y en psiquiatría ese es otro universo vemos que es natural en el hombre la tendencia al bien al orden establecido entonces es esto que vamos a escuchar bueno San Gregorio Magno ahora primero de los ángeles cuál es la misión de los ángeles anunciar las cosas pero no las que tienen mayor importancia eso es eso es reservado a otros eso es a los arcángeles pero por ejemplo nosotros vemos en el antiguo testamento cuando hay apariciones de ángeles las personas se asustaban porque normalmente era que se iban a morir pero que significaba eso que muchas personas tenían apariciones de ángeles y había anuncios de parte de los ángeles a personas del común tal vez de cosas que no pasaron a la historia no se conoce porque no eran de una importancia así muy grande pero eran los ángeles cumpliendo su misión o por ejemplo nosotros cuando hablamos de la comunicación con los ángeles ellos constantemente nos están transmitiendo cosas los ángeles de la guardia por ejemplo que bueno tal vez no sean cosas así de una importancia histórica algo que va a cambiar propiamente el rumbo de la historia pero pero están constantemente transmitiéndonos cosas y eso es para cualquier edad porque mucha gente busca el ángel de la guardia para el niño pero claro evidente los niños tienen su ángel de la guardia fabuloso pero nosotros porque nosotros necesitamos más del ángel de la guardia tenemos más problemas y cada vez que uno va creciendo las cosas se van dificultando más tal cual y ahí tenemos que recurrir más y el ángel de la guardia bueno dicen que el ángel de la guardia normalmente pertenece a este coro de los ángeles que son el contacto más directo con el hombre puede haber excepciones no sabemos pero que alguna una misión muy importante de algún santo no es un santo fundador un San Francisco así un santo domingo tengan un bueno diría que claro por esa misión ciertamente tienen un ángel de la guardia de un coro superior un coro superior es posible no lo sabemos pero pero digamos sería arquitectónico no es ilógico que sea así exacto inclusive yo creo que hasta los propios sacerdotes deben tener la misión de un sacerdote es tal y es tan alta es tan tan relacionada con Dios que ciertamente el ángel de la guardia de ellos debe ser mucho más fuerte no imagínese de un papa por ejemplo por ejemplo no creo que sea el ángel de la guardia que cuida a una persona un niño es común exacto pero todos tenemos nuestra misión no y cualquier ángel es fabuloso y a veces lo vamos ahora a tratar después que digamos los coros no hay ángel como ah no yo tengo un angelito sencillito no es que no existe ángel sencillito todos son fabulosos pero bueno pero están las jerarquías están las jerarquías vamos a ver entonces primero ángeles son los que dan las cosas de menos importancia vienen los arcángeles que son los que dan mensajes de una importancia mayor de gran importancia tenemos a san gabriel arcángel la noticia si había algo que podía ser la noticia era la encarnación del verbo bueno fue el encargado el precedió al espíritu santo exactamente el espíritu santo no se apareció directamente ahí está una de las pruebas bíblicas de que Dios gusta de seguir la jerarquía que él mismo estableció él manda porque no aparece Dios y le dice a la virgen oiga me voy a encarnar en ti no porque mucha gente dice no yo hablo solo con Dios y él me perdona yo no me confieso con nadie no necesito eso yo y Dios pero un poquito Dios como eso es lo que hablamos al comienzo como uno se relaciona con el cielo existe la jerarquía existen los intermediarios viene San Gabriel anunciando que viene nuestro señor el mesías a encarnarse y le pregunta se inclina la santidad y le pregunta si quieres ser la madre del mesías ¿por qué no lo hizo ya? ¿por qué no? tú vas a ser la madre del mesías tienes que hacer esto aquello aquello no no esa es para ver cómo es el relacionamiento angélico con un humano un ángel inclinándose en la santísima virgen que sabía que pues hoy en ese momento y bueno yo no sé en qué momento fue coronada nuestra señora como reina soberana fue después de la asunción de la virgen pero ya la trataba como reina de hecho cuando fue la gran batalla en el cielo que se dividieron los ángeles y los demonios fueron al infierno fue por por causa de nuestra señora ellos ya sabían que ella sería la reina y que nuestro señor iba a estar por encima de ellos eso lo trata mucho santo Tomás después y bueno había otro santo se me fue ahora el nombre que lo lo trata ellos dicen ahí fue revelada la encarnación del verbo con todo lo que lleva exactamente con todo lo que conlleva todo lo que iba a traer y ahí fue que el demonio Lucifer se revoltó ese es otro podcast la guerra de los ángeles y demonios podemos hacer un podcast guerra de ángeles y demonios eso sería buenísimo muy bueno vamos a amarrar aquí al hermano Nicolás en el próximo podcast entonces y la virgen cuando el ángel se inclina le dice estoy resumiendo ave llena de gracias soy contigo y este señor le dice aquí la esclava del señor hagas en mí según tu palabra o sea la palabra que el ángel que en el fondo era la palabra de Dios y después viene el espíritu santo y viene la encarnación del verbo ahí pueden ver el podcast sobre la encarnación de hecho San Gabriel por ejemplo también fue el que anunció el nacimiento de San Juan Bautista ¿por qué? porque hacía parte de todo ese plan de la encarnación y era una noticia de gran importancia como es misión de los arcángeles exactamente se le apareció a Zacarías exactamente a Zacarías ahí fue que quedó mudo bueno eso es otra historia pero que le dice va a ser el padre del precursor del Mesías es tremendo esos son los arcángeles arcángeles y conocemos que el San Gabriel es de un arcángel San Gabriel y San Miguel arcángel y San Rafael y San Rafael que son los nombres que conocemos exactamente viene el coro de las virtudes que son los que realizan los milagros interesantes son los que como que el intermedio que Dios usa entre el santo y entre el santo que digamos que uno dice que es el quien realiza el milagro y Dios que es quien lo permite pero están los ángeles están en medio de los milagros y son los de este coro el coro de las virtudes si que quieren pedir un milagro ya vayan pidiéndole a los intercesores que son las virtudes que es un milagro un milagro resumidas cuentas que también esos temas para largo es una acción que viene de lo sobrenatural ya lo vimos en el podcast de la relación gracias místicos está lo natural lo preternatural que son ángeles o demonios acción angélica o demoníaca y está lo sobrenatural que es la acción de Dios cosas pueden mezclarse naturales preternaturales y sobrenaturales eso digamos se divide solamente como para entender pero se mezcla bastante si es un universo abierto no es que el cielo y la tierra están divididos hay una interrelación muy grande y eso en la Biblia aparece mil veces y en la historia de los santos etc entonces el milagro es algo que pasa por encima de la naturaleza humana lo que los ateos dicen eso no es explicable y quedan ahí nosotros decimos es un milagro viene de Dios la cantidad de milagros de Lourdes el ciego que ve sin nervio óptico el paralítico que camina sin fémur o un milagro entre comillas un milagro negro una persona que quiso burlarse de Lourdes diciendo que era ciega y después para que aparezcan en los periódicos de que eso es una falsedad pues hizo el ciego y cuando se fue a lavar en los ojos en Lourdes quedó ciego ciertamente hubo una virtud por detrás de un ángel ahí pum le quitó la vista para hacerle bien a la persona para hacer bien a la persona y a la humanidad nos dejó el ejército exactamente sigue entonces a ver y ahora vamos a la segunda jerarquía estamos viendo la tercera que estamos viendo de abajo para arriba ahora la tercera jerarquía ángeles arcángeles y virtudes ahora vamos a la segunda jerarquía que comienza con las potestades principados y después dominaciones exactamente tal cual entonces vienen las potestades mire que interesante mantienen a distancia a los espíritus perversos a los demonios y les impiden tentar a los hombres a medida de sus deseos por tanto tenemos que ser súper amigos de esta corte de este corte de las potestades porque son los que nos ayudan directamente en el combate contra el demonio a veces uno piensa que el combate contra el demonio bueno es todas esas cosas terribles que uno escucha brujería que son cosas que existen la gente sabe más que nosotros porque lo vive en la casa y en la familia muchas veces es más cercano de lo que uno imagina pero no solamente eso el combate más fuerte que nosotros tenemos con el demonio y con con el infierno es la tentación porque es el intento el intento desesperado que el demonio hace para perder nuestra alma para llevarnos al infierno y nosotros como que somos un campo de batalla en que los demonios quieren llevarnos para un lado y los ángeles para otro lado y estos ángeles las potestades tienen por misión existen para eso dejar lejos a los espíritus infernales a los demonios interesante vamos a pedir a las potestades que nos ayuden porque vamos a hacer un podcast sobre la psicología demoníaca para entender cómo el demonio nos tienta eso es interesante y que ellos nos ayuden y nos iluminen para poder ayudarlos porque voy a dar aquí como aperitivo el demonio no lee los pensamientos sin embargo es el mejor psicólogo y nos puede con un simple gesto o una palabra por eso que uno no puede transmitir por palabras ningún desánimo ningún desaliento ninguna palabra mala o desificante pese a que uno tenga el corazón quebrado por alguna tentación o por alguna situación y manifestarse como dice San Ignacio tan cuam cadáveris claro que por dentro tiene unos sentimientos pero San Ignacio llegó al extremo de tan cuam cadáveris que cuando los discípulos de él él les dijo me estoy muriendo no le creyeron tan cuam cadáveris es como un cadáver como un cadáver exactamente no le creyeron fueron a resolver problemas prácticos prácticos de la comunidad diciendo que iban a recibir seminaristas que tal donación que tal otra y San Ignacio se estaba muriendo y él no lo resolvió normal horas después estaba falleciendo porque él estaba a transparecerlo porque no quería que los demonios se deseen cuenta de lo que estaba pasando con él entonces primero bueno nuestro señor varias veces en el evangelio nos demuestra con sus ejemplos que uno no tiene que tener conversa con el demonio que llega uno Jesús hijo de David hijo de Dios tengo ten misericordia de mí un demonio que le grita algo y dice cállate y sale no hubo conversa y dice cállate y sale porque nos estaba dejando el ejemplo claro que él nunca se hubiese dejado llevar por el demonio pero nosotros seres humanos tenemos una naturaleza inferior a la del demonio que es angélica y nos puede dejar llevar por las cosas entonces uno tiene que cortar así radical si viene el demonio y le dice te enreda y termina la serpiente es fea ver la fisionomía la cara de la serpiente el hocico el aspecto de la serpiente es demoniaco así es tremendo entonces pidamos a las potestades potestades que nos ayuden a cortar con esos demonios y que ellos nos ayuden a ser más devotos a nuestros patronos etc vamos a la siguiente los principados principados bonito nombre presiden presiden a los ángeles buenos y disponen lo que estos han de hacer y dirigen los ministerios divinos que han de cumplir o sea son comandantes son ángeles de comando pero son príncipes son príncipes son príncipes tienen que comandar a otras personas a otras personas a otros ángeles que tienen autoridades pero ellos están por encima exactamente y está bien que exista tiene que existir exactamente las dominaciones son el coro que sigue dominaciones dominan de una manera trascendente el poder de los mismos principados o sea están son los comandantes de los principados exactamente y el doctor Plinio da un ejemplo muy interesante muy muy interesante que me aclaró bastante y este aquí de las dominaciones este para entender una cosa es imaginar imaginar un ejército en guerra ahí es fácil los soldados los cabos las jerarquías de los soldados pero están metidos en la guerra y ellos en medio de la batalla tienen unos que están más metidos en la batalla en el hacer en el ejecutar etc y a los pocos las jerarquías van saliendo un poco porque tienen que no meterse en el en el problema particular sino abriendo el problema general que son los los grandes estrategas son esos ellos tienen una visión amplia hasta hoy en día hasta en el lenguaje mundano existe que son las personas que tienen proyección que tienen que ven a futuro que tienen una visión de lo que va a pasar los grandes economistas son esos saben medir en el futuro cuáles son los movimientos de esto porque tienen una visión más amplia no se meten en los detalles entonces están los soldados que están en el detalle y están de repente los generales que están fuera de la batalla hay casos en la historia que los generales tienen que meterse ya en la batalla porque no hay soldados y es terrible y muchas veces y bueno más antiguamente los comandantes eran los primeros en hacer las cargas de caballería etc pero ellos tenían la visión de conjunto porque tienen que saber para dónde mandar sus ejércitos usted va a analizar las mejores estrategias son esas el comandante que tuvo división de conjunto el doctor Piño decía que es un profeta es aquel que no está mirando solo el conjunto es ese hecho ya está mirando la historia de una humanidad y en esa historia de esa humanidad está analizando ese conjunto que es lo que va a influir o no influir en los en los hechos históricos eso es mucho más amplio que el que está comandando ese hecho que ya es bastante o sea está por encima está con una montaña alejada analizando así con una visión amplia exactamente quien está más lejos tiene una visión más amplia y consigue entender mucho más lo que está sucediendo el que está aquí que está cuerpo a cuerpo con el enemigo claro que este que analiza desde lejos claro que entiende que esta persona tiene sentimientos diferentes o sea que él no está sintiendo pero los los entiende y los analiza y actúa según para mover hechos entonces aquí se entiende un poquito está por encima de los principados todavía más las dominaciones y comanda los principados exactamente que están comandando son como los coroneles sí sí o sea yo creo que lo que pasa es que como usted decía es natural que la jerarquía exista existe en el ejército existe en la naturaleza existe existe en la familia el esposo bueno a veces a veces la esposa más mando en la casa bueno ahí se turnan el mando se puede hacer una transposición de la jerarquía angélica en cualquier plano de la sociedad porque es algo natural es algo que siempre va a existir no podemos eliminarlo por más de que se quiera exactamente no se elimina exactamente bueno continuamos continuamos con estábamos en estábamos en dominaciones vienen los tronos tronos ya pasamos a la primera jerarquía la pasamos sí a la más alta a la más alta vamos a repetir entonces la tercera jerarquía ángeles arcángeles virtudes la segunda jerarquía potestades principados dominaciones y ahora vamos a la primera jerarquía la más alta que son empieza por los tronos asisten a los juicios divinos sirven de asiento a Dios y son ejecutores de sus decretos claro sirven de asiento a Dios es una es algo espiritual no 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 pensemos que que son una es una especie de silla no exactamente no son es algo es algo para que nosotros entendamos eso que se da de forma espiritual entre los ángeles no es que francamente sea una silla sino que es esto se explica con lo que dice antes asisten a los juicios asisten a los juicios de Dios y son ejecutores de los decretos divinos interesante interesante es bonito ver un digamos un juicio bien ordenado digamos donde hay un juez justo donde hay unos una parte una contraparte un orden establecido y están la como se llama los ejecutores de las órdenes o sea la persona no se tiene que restituir eh tan tan dinero que robó y el juez decide usted tiene que restituirlo pero el juez no va a ir detrás él mismo investigará a ver si lo hizo o no lo hizo tiene un delegado que está ahí pendiente y es como aquellos en los que el juez se apoya creo que esa figura del trono no es así pero me parece que es más como en el sentido de que del apoyo si siempre una persona bueno Dios Dios no necesita apoyo en sí pero no necesita apoyo en sí pero siempre una persona que está en un alto puesto en una posición alta como que necesita alguien que esté cerca a él en el cual se pueda apoyar y que exactamente que ejecuten sus órdenes y es bonito así lo creo Dios y así es lo más bonito y así es naturalmente también exactamente entonces es trono trono de la trono de la sabiduría trono de la misericordia cuando se habla son 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 jaculatorias que se le dan a la santísima virgen a vocaciones trono de la sabiduría que es la sabiduría Dios Dios quiso posarse en la santísima virgen exactamente y como que es un descanso es un apoyo y es un descanso es un descanso como él puede estar tranquilo ya remití mis órdenes esas órdenes se van a cumplir hay una virgen que aquí en Colombia se conoce mucho es la virgen de las lajas los que no la conocen busquenla por mi entender muy bonita y nuestro fundador la analiza era muy analítico bueno el inspirador de nuestro fundador el profesor Cliño Correa Oliveira empieza a analizar a la santísima virgen siendo los cuadros de nuestra señora las imágenes de nuestra señora normalmente digamos en general nuestra señora está mirando a las personas no nuestra señora no está mirando a las personas y el niño de Dios está mirando a las personas en el cuadro de nuestra señora al lado del contrario nuestra señora está mirando a las personas y el niño está distraído esta es una excepción, esto no está mirando nuestra señora él está jugando con San Francisco con el símbolo de los franciscanos yo no sé si, bueno, está jugando o bueno, entreteniéndose o ayudando, de repente son interpretaciones más personales pero él decía en este caso, nuestro señor quiso parecerse así con esa tranquilidad, esa distracción sin preocupación ninguna porque él bien sabe que está sentado en el trono de la misericordia él está santamente despreocupado despreocupado, exactamente entonces, listo, tronos ya los vimos, vamos a los a los querubines querubines, contemplan más de cerca la claridad de Dios y poseen la plenitud de la ciencia por tanto ellos son los que conocen a Dios tienen la capacidad de conocer a Dios de conocer sus designios conocer sus planes de ver las cosas de una forma toda especial con los ojos del propio Dios yo creo que todo el mundo habrá sentido bueno, los que por lo menos intentan buscar la verdad en la fe eso es hasta el fin de la vida hasta el fin de la muerte que la persona busca, busca, busca conocer más porque siente esa necesidad y cuando uno conoce como que se le empiezan a abrir los horizontes o le da un clic oiga que cosa como que cuando uno encuentra una verdad divina de la que nos dejó Dios a través de las escrituras de su iglesia fundada uno como se le vuelven los pelos de gallina yo creo que de las cosas más interesantes es llegar a una conclusión llegar a una conclusión pero claro eso es así exactamente concluir un pensamiento así de mucho tiempo a veces pasa quedan como hilos sueltos y a las tantas un día se juntaron los hilos de las alegrías más grandes que hay esas conclusiones es algo que que eleva a la persona ese conocimiento claro la persona no vive exclusivamente para el conocimiento y no vive sobre no vive sobre todo para el conocimiento no no exacto pero el conocimiento ayuda claro conociendo más yo puedo amar más exactamente ese fue un tema polémico me gustó mucho y vamos a hacer un segundo podcast sobre eso porque la reacción de la gente me gustó pero tal vez tenga un poco de desvío porque hicimos las cinco pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás mucha gente nos dijo yo no necesito las pruebas para creer en Dios yo creo en Dios porque en hace porque eso y mucha gente hasta se enojó se enojó porque hicimos un podcast de eso no es necesario una prueba filosófica de que por qué le hiciste Dios lo hicimos por muchas razones porque no toda la gente tiene tanta fe como Santo Tomás lo hizo Santo de la iglesia católica y después porque la razón y la fe no se separan se escribió un libro aquí desde Raxio hay un libro ¿quién lo escribió? Juan Pablo II o Benedicto XVI Benedicto XVI Benedicto XVI y está muy mal de salud y Benedicto XVI entonces Benedicto ya no están informando de otras Benedicto XVI y la fe y la razón no se separan entonces bonita la reacción pero la ciencia hay un equilibrio por eso Dios también nos dio la razón no vamos a poner la fe por encima de la razón pero la razón está ahí todas nuestras potencias tienen que estar giradas hacia Dios exactamente y la inteligencia es una de las potencias por tanto tenemos que usarla para llegar a Dios para santificación exactamente entonces los si queremos conocer más a Dios acudamos a los querubines y ahora el último el coro más alto que es el coro de los serafines que aquí no está serafines pero son aquellos que son un horno ardiente de amor a Dios ahorita hablábamos del conocimiento y del amor están más altos los serafines porque son aquellos que aman aman más aman a Dios son una llamarada de amor a Dios los querubines están un poco más abajo porque claro conocen comprenden de esa forma pueden amar más pero vemos que es más perfecto el amor que el conocimiento el conocimiento es una herramienta para llegar al amor al amor y por eso los serafines están más altos interesante entonces hay un hay un hecho de santo cura de Ars que él era un santo no muy dotado de inteligencia pero sí dotado de un amor amor incandescente como acabamos de ver y él arrastraba multitudes en la época que él estuvo movía a Francia de hecho no había tren de París a Ars y por él se creó un tren de París a Ars y una persona le preguntó a otra vez ¿por qué te vas a hacer un viaje tan largo? en la época los viajes demoraban mucho y París a Ars era un viaje esas y él dijo porque yo quiero ver a Dios en un hombre él que vio vio ese amor incandescente llegaba preparaba un sermón en santo cura de Ars y a veces por sus dificultades intelectivas se le olvidaba o se trababa y una vez pasó que cogió un Cristo y lo empezó a mirar en frente a todo el mundo porque se le no sé si se trabó se le olvidó el sermón o no sé se le perdió y empezó a llorar y hubo muchas conversiones en ese momento muchas conversiones ¿por qué? porque había un amor incandescente de querer hacer bien a las personas él pasaba horas en el confesionario de la mañana a la noche a veces con una comida al día el demonio lo perturbaba mucho mucho en las noches se aparecía en forma de rata y él escuchaba los sonidos y se le paraban una vez se le paró una y empezó a hacer cosas yo no sé si le habló o le hizo sonidos simplemente claro no podía dormir a la noche y después escuchaba a personas que como que entraban dentro y gente caminando por fuera fue tanto que tuvo que pedirle a un feligrés que hiciese guardia nocturna porque pensó que tal vez puedan robar y el feligrés así un señor campesino yo voy y lo cuido padre después de las tantas de la noche este señor golpeándole la puerta al santo cura de Ars porque estaba con miedo porque estaba escuchando una multitud de personas que estaban como un ejército caminando por fuera y el santo cura de Ars sale y con ese señor y salen y ven y había nevado y no había ninguna pisada afuera no había nada que demostrar en el demonio queriendo apertura ¿por qué? por ese amor incandescente que simplemente por él estar ahí ya convertía a persona y ponía odio en el demonio no demerita claro la inteligencia porque si Dios alguno lo dota de inteligencia es para que la use para el bien para llegar a él por ejemplo un santo Tomás de Aquino es la buena parte de las bases de la doctrina de la iglesia fueron gracias a la inteligencia al don de la inteligencia que Dios le dio a santo Tomás de Aquino y era por amor ¿no? él tenía amor pero él decía una cosa muy bonita dice yo aprendí más delante del santísimo sacramento por el amor que él tenía por la devoción que él tenía yo aprendí más que haciendo todos los estudios que había hecho en la vida que una persona que estudió muchísimo 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 inteligente sí y mucho aportó con su inteligencia sí y mucho pero aportó más con su amor y de hecho la santidad de él fue por causa del amor él cuando estaba pensando y pensando mucho en algún tema que era complejo de alta teología o filosofía porque él era teólogo y filósofo altísimo es considerado hasta por los mismos ateos lo admiran por sus estudios no hay como tapar el dedo con un sol el sol con un dedo perdón entonces él llegaba cuando era muy difícil la cosa metía la cabeza del santísimo no había nadie metía la cabeza dentro del santísimo de donde se guarda el sagrario y quedaba ahí rezando y ¡pum! le venían las ideas y las conclusiones impresionante y él también tenía muy buen apetito entonces una vez estaba en la mesa porque lo invitaban a almorzar a comer con el rey y con su superior etcétera era San Luis rey de Francia mire como la jerarquía también está aquí un santo rey un santo rey exactamente entonces este santo rey estaba Santo Tomás estaba el superior de Santo Tomás y de repente golpea la mesa ¡pum! no voy a golpear porque si no el editor me dice ¿por qué golpea la mesa? y el editor del video entonces ¡pum! ergo concluso contra maniqueos dice yo concluyo contra los maniqueos él estaba en medio de la comida conversando con el rey con la gente etcétera pero estaba con la la mente elevada pensando de cómo rebatir una energía de la época que eran los maniqueos y el superior le dice el rey Tomás estamos aquí con el rey no es el rey no fray pulano no me acuerdo cómo se llama el superior deje a Santo Tomás traigan a los escribas dicte y quiso escuchar ahí claro eso es una cosa el rey que es una jerarquía mayor se dio cuenta que había ahí algo que dar era ciencia pero él quería por amor a Dios porque él tenía la ciencia pero estaba con el amor a Dios quería hacer bien a las almas para que esos maniqueos se convirtiesen y no entrasen más en esa energía y de hecho después de eso esa energía fue deshaciéndose después se fue transformando esas cosas se van con diferentes nombres a la largo de la historia sí es tremendo diferentes nombres del mismo mal y bueno entonces usted habló en el comienzo hermano Nicolás que las jerarquías de los ángeles no son como muchas veces por preconceptos tenemos como las humanas con preconceptos y hechos históricos porque también hechos históricos de Felipe el Bello varios reyes que tuvieron fueron Pedro I de Aragón bueno varios que le hacían Pedro el malo bueno eran cosas así o otros los siglos del malvado claro que hubo reyes hubo gobernantes que dejaron muchos que desear claro mucho mucho pero porque es humano es humano exactamente hasta bueno papas podemos decir que hubo papas eso podemos hacer en otro podcast porque no tenemos dificultad en explicar de que por qué hubo papas que no fueron buenos en la historia eso es claro pero hubo muchos y bastante reyes muy rectos muy buenos santos santos padres pero por montones santos cardenales santos príncipes santos reyes santos nobles santos nobles por montones entonces pero la revolución que hubo en determinado momento de acabar con la jerarquía de acabar con todo ese orden que podría haberse pasado pero yo creo que de otra manera podemos analizarlo de otra manera eso es por ejemplo la independencia de América o la independencia de Brasil yo creo que sí debería haber existido la independencia pero no de una manera tal vez de muchos debió revolucionariamente mucha gente después se pone a estudiar la historia se cristalizó con las reacciones revolucionarias que llegaban a unos extremos inimaginables sangrientos sin fundamento sin fundamento bueno degollaron en la revolución francesa del rey 16 regoyaron a Carlos I de Inglaterra Cromwell y así por delante porque los tuvieron que degollar podría haberse hecho otra cosa pero bueno en las jerarquías angélicas ya no entra esa dificultad humana porque ellos ya los ángeles cuando toman una definición ellos no son como los humanos que somos indecisos ellos son hasta las últimas consecuencias por eso el demonio Satanás cuando dijo no serviré no servían él la tomó la resolución hasta las últimas consecuencias por eso Dios lo lanzó como un rayo la guerra el preleum mangum del cielo que fue la batalla grande del cielo cuentan las reversiones que fue como un rayo se cayó y fue al infierno nuestro señor Jesucristo lo dijo nuestro señor Jesucristo lo dijo entonces ellos ya tomaron la resolución por toda su tenia porque esa es una pregunta que hacen bueno y los ángeles hay un ángel que se puede arrepentir de un demonio o un ángel del cielo que diga no mejor no voy a servir me voy con los otros no será que pues no eso es distinto ellos son naturaleza más perfecta entonces por favor ilustren más o menos cómo es el relacionamiento de ellos se sabe más o menos un número de ángeles que existe y después cómo cómo se diferencia si son del mismo coro por ejemplo un ángel con otro bueno entonces son tres cosas primero cómo se comunican bueno sabemos que los ángeles son espíritus estamos con poco tiempo nos quedan diez minutos tranquilo tranquilo cuéntenos intentarse rápido rápido pero tranquilo para que la gente pueda escuchar es lo siguiente sabemos que los ángeles son puro espíritu por tanto no tienen cuerpo por tanto no tienen como no tienen la forma de comunicación igual que nosotros claro porque los ángeles se han aparecido toman forma humana bueno eso eso es como que una excepción a la regla de comunicación entre ellos porque lo normal es que no sea así ellos querían relacionarse con los hombres claro pero lo hacen de una forma diferente lo hacen de forma de un intelecto auto intelecto de inteligencia inteligencia como nos dice la santa iglesia por iluminación por iluminación ellos ven algo ellos como que no tardan en entender en entender algo por ejemplo yo tengo aquí el cuadro de Nuestra Señora del Buen Consejo yo ser humano miro este cuadro y tardo un cierto tiempo en entenderlo claro es algo muy rápido pero tardo y si usted conoce la historia más todavía porque cuando usted ve Matermonio y Concilio se le viene en la historia exactamente muchas cosas pero digamos tardo en entender que el cuadro es un cuadro de la Santísima Virgen que tiene a la Virgen con el niño que está hecho de un material no sé qué que tiene un marco así que está colgado ahí con una intención tardo en como que en entender todo lo que tiene que ver con ese cuadro un ángel no un ángel ve ya entendió todo entendió la esencia del cuadro entendió absolutamente todo porque como él no tiene como que esa demora que a nosotros naturalmente pues nos da el cuerpo Dios lo que hizo así es lo más perfecto pero pues el ángel al ser un ser espiritual pues no tiene esa limitancia esa limitancia y la comunicación entre los ángeles es así ellos transmiten las ideas de una forma súper rápida más que rápida inmediata en forma de iluminación a veces por ejemplo eso no solo se da con los ángeles se da también con nosotros y lo hemos dicho en otros podcasts nos viene una idea de la nada pero una idea completísima estructurada no sé me vino la idea de hacer una cosa pero hacerla de tal manera así 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 empiezo por aquí la voy a hacer de tal manera voy a hacerlo en tal momento para un poquito analice un poco esa idea de dónde saqué yo esto de una forma tan rápida es algo más propio de los ángeles que de mí como una iluminación permitida por Dios exactamente es la forma en que los ángeles se comunican porque si yo me pongo a analizar yo no pienso así yo pienso en un proceso no eso vino con un paquetico un paquetico que empieza a florecer a ver qué es lo que hay dentro pero ya quedó todo completo adentro los ángeles se comunican de esa manera algo más o menos podemos llegar a entender en la familia con un ser querido sobre todo las mamás a mí me pasó una vez bueno mi madre debe estar escuchando aquí pero me pasó una vez lo cuento porque muy pintoresco estaba no sé me había no sé pegado tenía una enfermedad me había una cosa aquí en la cabeza y el mismo día me llama mi madre y me dice oye soñé que estabas con un problema en la cabeza pero cómo puede ser tanto esto algo angélico algo angélico claro que nosotros tenemos que desenvolverlo los ángeles no los ángeles ya lo entendieron por su naturaleza espiritual exactamente y claro entre ellos se lo van transmitiendo como lo que decíamos ahorita digamos una forma entre comillas apostólica ellos lo que un ángel de más arriba entiende de Dios más que los otros se los va transmitiendo a los otros les va siendo apostolado les va transmitiendo de esa manera de forma de iluminación ciertos planes de Dios que Dios solamente ciertamente les debe revelar a algunos ángeles más altos pues ellos también en la medida de la misión de cada ángel de lo que Dios quiera que les sea transmitido a otro ángel pues esos ángeles más altos se lo van transmitiendo y así en forma de como la fuente lo que decíamos la fuente interesante la otra pregunta era ¿cuántos eran los ángeles? eso es súper incierto es muy difícil porque bueno primero no los vemos y bueno no se conoce mucho pero hay hay varias posibilidades hay santos que dijeron que era el doble de la naturaleza humana pero no no pensemos que el doble de lo que existe actualmente en el mundo sino contemos desde Adán y Eva los primeros seres humanos hasta el último hombre hasta el momento que del juicio final pasamos por todos los hombres que existieron en todo el mundo a lo largo de toda la historia y multiplicarlo por dos digamos el doble santo tomás decía ¿era santo tomás? bueno otros santos perdón que me confundo un poco pero otros santos decían se basaban en la parábola del buen pastor que la parábola del buen pastor si rápidamente la ovejita que se va un pastor tiene un rebaño de 100 ovejas una ovejita se va y el pastor va por esa ovejita y las 99 se quedan allá y que nuestro señor dice hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que perseveran hay muchos santos que se basan en eso para decir que esa una ovejita es la naturaleza es la humanidad y esos 99 es la proporción de ángeles en relación a los hombres o sea 99 veces más un teólogo dominico le explicaba a nuestro fundador diciendo ve ese tapete de ahí un tapete gran tiene los flequitos las puntitas ahí bueno ahorita ya los tapetes no lo hacen con las puntitas la humanidad es todas esas puntitas los flecos que están ahí y el mundo angélico es el tapete mucho más es muy incierto pero que son muchísisísimos lo dice la biblia aquí dice mire y le servían millares de millares y le asistían millones de millones dice el profeta Daniel 10 7 o sea son muchísimos digo 7 10 capítulo 7 versículo 10 son muchísimos y la tercera pregunta que le dice no me acuerdo era bueno la primera era sobre cómo se comunican la segunda cuántos son y la tercera bueno se comunican con los hombres ya lo vimos entonces existen los que se comunican con Dios los querubinos serafines y yo quería contar aquí a ver si si usted solamente un trechito aquí que quiero quiero comentar sobre cómo dejar que los ángeles puedan actuar sobre nosotros la relación de los ángeles con nosotros es posible bueno eso lo vamos a ver existen los exorcismos los demonios poseen una persona y esa persona puede quedar endemoniada han habido casos etc uno conoce historia etc pueden leer los libros del padre amor el exorcista del vaticano etc y otros y analizar cómo eran cómo son las posiciones diabólicas eso existe la iglesia dice que existe los ángeles existen hay tres concilios que hablan de los ángeles y los demonios en el concilio vaticano primero el concilio vaticano segundo el primero es el de de letrán creo que está ahí sí y pero los ángeles también la iglesia la gran parte de los teólogos dice que puede ser uno asumido por los ángeles yo quiero leer un trechito aquí para del teólogo es padre antonio rollo marín de dios y su obra que dice dice esto es un hecho que el demonio se ha aparecido muchas veces en forma sensible como dice san agustín consta históricamente en la vida de la multitud de los santos por eso es importante estudiar la historia de los santos porque son personas que vivieron como nosotros carne y hueso y que tuvieron todas estas relaciones místicas no hay ninguna imposibilidad en que en ello desde el punto de vista teológico ya que el poder de asumir un cuerpo es natural al ángel y en los demonios permanece íntegra la naturaleza angélica hay bueno ellos tienen la naturaleza angélica íntegra pero perdieron lo más importante que es lo que tienen los ángeles del cielo la visión de dios hay sin embargo una notable diferencia entre los ángeles buenos y los demonios por cuanto los primeros pueden ser ayudados por el poder divino los ángeles buenos incomparablemente superior al angélico para formar los cuerpos y utilizarlos incluso de una manera supra angélica más allá de lo angélico si es preciso lo cual es imposible para el demonio el demonio intenta llamar la atención que hay que torcerse que mover los ojos para atrás que hablar en otro idioma etcétera pero es para llamar la atención los ángeles son más sutiles porque son humildes son angélicos son del cielo aparte de que dios puede impedir al demonio el ejercicio de su propio poder natural angélico para que no abuse de él contra el orden establecido por la divina providencia el demonio tiene una limitancia dios permite una acusación del demonio por las mismas razones de que por qué permitió al demonio entrar en el paraíso eso es otro tema otro podcast pero es para que la persona exista la virtud de la fortaleza exista la virtud de la combatividad existen que no existirían si no hubiese una adversidad pero bueno y ahora ya me acordé de la tercera pregunta que quedamos en la duda de la naturaleza angélica porque es en los mismos coros angélicos cómo se diferencia un ángel de otro bueno eso es una cosa es un tema muy interesante porque en los planos ya hablamos ahorita ahora antes de los planos de la creación de los minerales vegetales animales humanos vienen los ángeles dentro de dentro de esas dentro de esos planos anteriores hay especies hay individuos por ejemplo están los dentro de los los animales por ejemplo están los felinos pero están los más específicos que es el el león el tigre el leopardo exactamente resulta que dentro de los ángeles cada ángel es una especie no es simplemente un individuo sino que cada ángel es una especie entonces nosotros podríamos que dentro de los dentro de los animales por ejemplo tener una jerarquía dentro de la cual en un plano va a haber muchos animales muchos individuos en otro plano va a haber otros muchos individuos pero en el plano de los leones hay muchos leones en el plano del sí hay muchos individuos dentro de un plano simplemente se diferencian que son individuos diferentes pero tienen la misma especie los ángeles no por ser puros espíritus cada ángel es una especie diferente por tanto la jerarquía de los ángeles no es una jerarquía como decirlo en piramidal en pirámide sino es rectilínea rectilínea hacia arriba cada ángel agota su naturaleza agota su naturaleza y cada ángel uno es superior al otro es superior al otro en naturaleza agotando enteramente la naturaleza su naturaleza propia interesante muy bonito bueno hermano se nos fue el tiempo se nos fue la hora usted dijo que estaba asustado pero hablamos más de lo que debíamos y tenemos materia para para manga como dicen pero si usted puede dar una conclusión de este podcast para que cada uno lleve a su día a día a su casa y para poder abrir su corazón al mundo de los ángeles pues señor cristian me parece que una de las cosas que nos podría nosotros ayudar la aplicación de lo que hablamos aquí es lo siguiente como hablamos antes cuando estábamos hablando de la jerarquía por efecto del pecado original y en fin tal vez de formaciones que hayamos tenido a lo largo de los tiempos no nosotros sino la naturaleza humana el ser humano como que tiene una tendencia al orgullo a juzgarse el centro del universo y a ver que si otros lo superan en algo a veces quedamos tristes a veces como que hay una tendencia a la envidia claro no es una tendencia mala y hay como combatirla por causa eso es por causa del pecado original pero nosotros podemos hacer contra esa tendencia podemos llevarle la contraria a esa tendencia para actuar de una forma contraria ¿para qué? para angelizarnos asemejarnos a los ángeles hablábamos de eso también durante el podcast nosotros uno de los ideales que podemos tener en nuestra vida es de asemejarnos a los ángeles porque una de las intenciones que Dios puso en la jerarquía es que haya escalones y yo no tenga si yo miro directamente a Dios yo como ser humano a veces puedo hasta tener la tendencia de desanimar Dios es tan santo Dios es tan alto Dios es tan íntegro Dios es tan puro Dios es que yo que soy tengo tal miseria tengo tal defecto así tengo tal hay una desproporción enorme hay un abismo y digamos que en cierto sentido lo hay pero Dios colocó esa jerarquía Dios colocó como que esos escalones para que nosotros podamos de alguna forma ir a los poquitos subiendo asemejándonos al escalón siguiente admirando entonces yo creo que no es por aplastar porque a veces viene eso de querer sobrepasar y jalar al otro y traerlo para abajo exactamente es admirar y elevarse al contrario la conclusión sería más como que nosotros entendamos que existe esa virtud es una virtud bellísima que es la virtud de la admiración de yo saber que hay alguien superior a mí lo hay porque Dios lo quiso si Dios quiso poner una excelencia en una persona digamos las personas porque es lo que se aplica en concreto a nosotros en otra persona Dios puso una excelencia mayor en un punto en vez de yo mirarlo con envidia entristecerme porque el otro sea superior a mí es lo contrario ver que esa superioridad del otro me ayuda a mí me eleva a mí me ayuda a unirme más a Dios me remite a Dios y yo saber admirar esas cosas buenas esas cosas que los otros tienen de superior a mí para poder así como que para poder así llegar a Dios y la angelización es uno de los pasos para llegar a Dios yo asemejarme más a los ángeles admirando al otro en lo bueno que el otro pueda tener me asemejo a los ángeles es una virtud angélica es una virtud angélica y es una virtud que a este mundo le falta mucho le falta mucho nos falta mucho vamos a rezar a nuestra señora vamos a concluir este podcast con una oración vamos a pedir a la reina de los ángeles Regina Angelorum que interceda por cada uno de nosotros que abra nuestros corazones a las realidades que son más reales de lo que imaginamos las realidades sobrenaturales a ese mundo angélico que está ahí a disposición nuestra para ayudarnos para elevarnos para ayudarnos a combatir el demonio mundo y carne muchas gracias en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte reina de los ángeles ruega por nosotros santos ángeles custodios rueguen por nosotros San Miguel ruega por nosotros San Rafael ruega por nosotros San Gabriel ruega por nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Salve María Salve María no se olviden compartir y dejar su like el Padre del Espíritu Santo el Padre del Espíritu Santo